Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Ecatepec un incendio en una fábrica clandestina de plásticos provocó que bomberos y personal de protección civil trabajaran coordinadamente para sofocar el fuego. Este inmueble, ubicado en la calle privada de Federico Fernández en la colonia Tolotzingo, fue consumido completamente por las llamas. Autoridades informaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Se situó una conflagración, es un terreno de aproximadamente 600 metros cuadrados en donde aparentemente almacenaban plástico y madera. Se desconocen las causas o el motivo del inicio del incendio. El área aproximada es a 600 metros cuadrados aproximadamente. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.